La próxima semana es la semana mundial de la lactancia materna y en el caso del departamento del Cauca se vienen generando encuentros alrededor de este importante tema, sobre todo para las mamitas, para quienes están embarazadas o están próximas a tener un bebé. Por eso vinimos hasta aquí, hasta la Secretaría de Salud Departamental para hablar con las personas que van a manejar este tema y que va a reunir además a diversas instituciones y entidades públicas y de esa manera hablar sobre el tema de la lactancia materna y cómo mejorar la prestación de los servicios. Aquí tenemos la declaración de una experta que hace la convocatoria y pues que nos cuenta detalles sobre lo que hacer esta jornada académica la próxima semana. Sí, bueno, a nivel nacional desde el Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con la Alianza Mundial de la Lactancia Materna, se viene desarrollando cada año la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este año se cumple prácticamente el 25 aniversario y en el marco de esa celebración, la Secretaría de Salud Departamental, la articulación con el Hospital San José, con la Clínica de la Estancia, con la S. Popayán y la Clínica Santa Gracia, pues queremos acumular esfuerzos para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En el marco de esta semana lo que queremos hacer es una jornada académica, la cual se va a desarrollar la próxima semana, el 2 de agosto, y la idea es poder invitar a todas las Secretarías de Salud Municipal de todo el departamento, invitar a todas las IPS del departamento, tanto públicas como privadas, y también queremos invitar a todos los enlaces y referentes de bienestar familiar, mejor dicho, a todas las personas involucradas en primera infancia o en la atención de la primera infancia para que participen en esta jornada académica. Consiste en qué? ¿Qué van a hablar ustedes en esta especie de encuentro donde están todos los actores que tienen que ver con este tema? Prácticamente la jornada va a ser en la mañana, de 8 de la mañana, 12 y media del día más o menos. Lo que queremos trabajar ese día, uno de los temas principales es abordar los lineamientos que vienen para el Ministerio de la Estrategia de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia. Estos lineamientos prácticamente desde el año 2011 no había actualización en esta estrategia. El Ministerio de Salud el año pasado ya prácticamente saca a nivel nacional los lineamientos de la estrategia. Lo que queremos en el marco de esta semana poderlos dar a conocer a todo el departamento. Entonces que aprovechen todas las IPS y aprovechen todas las instituciones que de alguna manera están trabajando con embarazadas y con niños menores de 5 años y que puedan actualizarse en este tema tan importante que es la promoción de la lactancia materna y todos los cuidados integrales que deben tener los niños, las niñas y las gestantes para promover un desarrollo integral de esta población. En ese sentido, ¿qué busca la Secretaría de Salud haciendo este tipo de jornadas para todos los institutos, las instituciones que participan de estas cosas? Básicamente que desarrollen capacidades para mejorar la atención de los niños, las niñas y de las gestantes, para que mejoremos la calidad en la prestación de los servicios de salud, para que mejoremos también el tema de la humanización en la atención que es básico también para poder lograr pues esa garantía de la atención integral que es lo que todos buscamos y pues de alguna manera para prevenir enfermedades prevalentes en la infancia, para prevenir pues muchas enfermedades que se pueden presentar si los niños no son lactados exclusivamente en los primeros 6 meses de vida y de esta manera pues evitar mortalidad en el departamento del Cauca. ¿Qué tanto se ha avanzado en el tema de lactancia materna? Es decir, en las estrategias para que se sea consciente de este importante eje pues en relación con los bebés. ¿Estamos en buenas estrategias? ¿Todavía falta? ¿Hemos avanzado? ¿Qué se podría decir? Pues la Secretaría de Salud Departamental ya desde hace varios años más o menos te diría que desde el año 2009 viene trabajando con la estrategia de instituciones amigas de la mujer y la infancia, que es la estrategia más conocida como estrategia IAM. En el marco pues de esa estrategia lo que se hace es hacer asistencias técnicas y acompañamiento en todo el departamento a las instituciones de salud para mejorar la calidad en la prestación de los servicios, que cada una de las instituciones empiecen a desarrollar capacidades, a mejorar las capacidades de su talento humano, a mejorar todo el tema de infraestructura, de recurso humano, de todo lo que tiene que ver pues con los elementos para poder atender a esta población con calidad y humanización. También nosotros estamos en este momento trabajando con la política de primera infancia en el marco de la ley 1804 del 2 de agosto en la cual de alguna manera pues articula todas las diferentes estrategias y políticas a favor de la primera infancia y la idea es que todos los actores tanto a nivel municipal como departamental que de alguna manera atienden o están involucrados con esa atención de la primera infancia puedan articularse para que cada actor desde sus diferentes competencias o funciones empiecen a garantizar las atenciones que tiene derecho todo niño y toda niña en el departamento del Cauca. No sé si esta pregunta sea fuera de lugar, pero ¿hay conciencia entre las mamitas acerca de esto de la lactancia materna, de la importancia pues de contribuir con este proceso en la salud misma del bebé? ¿Ustedes qué han podido monitorear? Pues eso es relativo. Tenemos algunos municipios que realmente uno mira que la lactancia materna se da hasta mucho más de los seis meses de edad. Tenemos mamás que a veces aumentan hasta los siete u ocho meses de edad, pero también tenemos casos de municipios que la lactancia materna no llega a los dos o tres meses de edad. Entonces lo que se quiere con este tipo de espacios o con este tipo de jornadas académicas o de estrategias es de alguna manera como empezar a promover y apoyar la lactancia materna en esta población. Recordemos un poco entonces la jornada, el día y la hora, el lugar también para que la gente, las instituciones que nos ven, que nos escuchan puedan participar de ella. La jornada se va a realizar el 2 de agosto de la próxima semana, se realizará en el auditorio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Centro Zonal Popayán, el que queda en el barrio Santa Elena. Va a realizarse, ya les dije, de 8 de la mañana hasta las 12 y media de la tarde. Vamos a contar pues con la presencia de algunos pediatras de la Clínica Santa Gracia, también del Hospital Universitario San José. También vamos a contar con la presencia de la enfermera María Elvira Bernal, pues quienes son parte de las personas que nos van a acompañar en las ponencias de esa jornada académica.